Emocionarse con las epopeyas que durante siglos hicieron soñar a los hombres y pretender emularlas. Preferir lo viejo a lo nuevo, al menos en materia de libros, vinos y amigos. Amar al pequeño pelotón al que pertenecemos en la sociedad. Disfrutar la vuelta a casa, lo que más de los viajes. No esperar a la vejez para darle la razón a nuestros mayores. Juzgar siempre las conductas, nunca a las personas. Ser poco modernos, pero muy de nuestro siglo. Asombrarse igual ante un skyline de rascacielos que ante un montón de ruinas o un paisaje. Medirlo todo con la medida de lo posible. Alegrarse de que existan los vínculos y los límites. Buscar el nombre exacto de las cosas. No reír con los bárbaros ni resignarse a que las máquinas sustituyan a los poetas. Conformarse con dejar un mundo mejor que el que encontramos sin pretender cambiarlo. Mirar al cielo, convencidos de que nada de lo que sucede en la Tierra es el resultado de un Big Bang. Celebrar, a cada momento, la gracia inapreciable de la vida.